No, 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 no. No, 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 no. Porque hay frases que tú no quieres oír No me sigas, no me llames Es mejor que no me ames No hagas imposible esta situación Brindámoslo, por favor Siento tan fuerte en abrazarme y llorar Inseñable, no puedo hacerte llorar No hay más, eso era todo y no hay mucho que hablar No me sigas, no me llames, es mejor que no me ames No hagas imposible esta situación, indámonos, por favor Por favor, por favor, por favor Oye, pero si vos hablo hay más, eso era todo y no hay mucho que hablar No me sigas, no me llames, es mejor que no me ames No hagas imposible esta situación, indámonos, por favor No me sigas, no me llames, es mejor que no me ames Por favor No me sigas, no me sigas, es mejor que 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 no me